Bueno, siempre que me preguntan a mí quién considero que es uno de los artistas nuevos o quiénes son artistas nuevos que suman y que plantean un perfil diferente, siempre menciono, entre otros, a Lisandro Aristimuño, que me encanta desde sus comienzos y cada disco que hace se va transformando y evolucionando y dándole mucho más detalle a su perfil artístico, que es de por sí hermoso. Hoy vamos a compartir un tema del disco último, que me lo escuché íntegro, para elegir qué tema me gustaría tocar y elegí Sombras 1 o Sombra 1. Lisandro Aristimuño, recontra lujazo, a disfrutarlo. ¡Suscríbete al canal! Una escalera en el vacío que destruye el amor Como una trampa, un castigo, un primer acto de Dios Oh amor, algo está pasando con mi sombra Que no se presenta ni me nombra Y ya ni se atreve a caminar Un cuarto oscuro y aquel río que traía tu voz Un espejismo paralelo de los rayos de sol Ay Dios, algo está pasando con mi forma Que no se presenta ni te nombra Y ya ni se atreve a caminar Del tanto pensar Ya no necesito tu memoria Si lo que se queda se transforma Y me desordena el corazón La primavera en tu camino No respeta el color No respeta el color Alimentando los molinos Que construyen dolor Oh amor, algo está pasando con mi sombra Que no se presenta Que no se presenta ni me nombra Y ya ni se presenta ni me nombra Y ya ni se atreve a caminar De tanto pensar Ya no necesito tu memoria Si lo que se queda se transforma Y me desordena el corazón De tanto perdón De tanto perdón Ya no necesito tu memoria Si lo que se queda se transforma Y me desordena el corazón Y ya no necesito tu memoria 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 Y ya no necesito tu memoria